que onda amigos como estan bienvenido a un nuevo video como ya visteis en el titulo asi es vamos a reemplazar a cambiar lo que es el cable del velocimetro en mi caso pues el mio ya no sirve lo que es obviamente lo que es la aguja del velocimetro pues ya no marca porque porque lo que es el cable del velocimetro pues ya se desgasto por dentro ya no engrana bien al momento de que gira pues bueno para poder recitar lo que es el cluster o el tablero de instrumentos es necesario pues obviamente retirar los tres tornillos que trae una es la que trae de acá arriba otra trae en esta zona y otra la trae del otro lado retiramos lo que es la carcasa que cubre lo que es el tablero de instrumentos y posteriormente en esta zona trae otros dos tornillos que son de cruz igual en esta zona lo retiramos quitamos el pequeño seguro que trae en esta zona lo que es el cluster para poder retirar lo que es nuestro cluster y así nos podemos quitar lo que es el cable lo que es el velocimetro pero como te digo este cable lo tenemos que retirar por la parte del motor para que sea mucho más fácil así es que sin más que decir vamos a darle pues bueno este es el cable del velocimetro que yo me compré lo compré en una refacción área local de donde yo vivo ahí dice cable velocimetro de Chevrolet Corsa de 1.3 litro 1.4 litros y 1.6 y 1.7 litros del año del 96 al 2008 es la referencia del cable del velocimetro ahí se ve lo que es esta punta y lo que es esta punta ahí está es un poquito diferente a lo que es la original de una vez te aclaro este no es el original ahora si es el similar que se le puede decir pero dicen que sale bueno vamos a probarlo vamos a calarlo a ver que tan cierto es pues bueno para instalar lo que es este cable del velocimetro lo tenemos que hacer desde la parte del motor ya que lo que es esta zona tenemos que quitarlo en la parte de allá del motor obviamente pues esta sección va lo que es atrás del clúster del tablero de instrumentos y lo que es esta zona que se ve acá obviamente pues esta va lo que es al piñón lo que hace que lo que es en el motor para que gire así lo que es el chicote que trae adentro bueno para quitarlo pues vamos a quitar lo que es primero lo que es nuestro clúster y o lo que es nuestro tablero de instrumentos que se le conoce y o lo que es nuestro tablero de instrumentos pues bueno y como notas este es el cable del velocímetro si en lo que es esta parte en lo que es adentro y ya no embona bien ya está desgastado por eso es que no gira el olor así en la aguja del velocímetro bueno para como te dije para retirar este cable vamos a tener que hacerlo hacia la parte del motor y para allá vamos a quitarlo bueno vamos para allá pues bueno amigo para cambiar lo que ahora sí para poder quitar lo que es el cable del chicote de este lado en la parte del motor es esa que se ve al fondo esta pieza es el cable del chicote del velocímetro lo que es en esta parte en esta sección solamente le damos vuelta bien así como atornillado solamente lo giramos con la mano y una vez que se salga pues ya lo retiramos lo levantamos ahí está levantamos el cable como notas este es mi cable y bueno por lo que estoy notando en la parte de adentro ya no lo trae lo que es el chicote aquí está y se rompió a ver aquí está la puntita sin el burro ahí está es por eso pues que ya no giraba lo que hacen no me marcaba lo que es el velocímetro a cuánta velocidad a cuánto iba en velocidad y el piñón es el que se queda en la parte de abajo el piñón es esta que está señalando mi video ese es el piñón esto no lo vamos a retirar para nada pero bueno ahora para retirar lo que es el cable en esta sección trae lo que es un pequeño capuchón que es esta más que nada esta que se ve ahí ese es el capuchón la vamos a retirar de ahí para posteriormente meter lo que que es el cable nuevo ahí como notas amigos ahí está lo que es el cable del velocímetro anterior ahí tenemos nuestra barra que compramos con nuestro amigo gilbert calcán en caso que te interese en facebook lo encuentras como gilbert calcán bueno ahora sí que una vez que ya retiramos lo que es el chicote viejo vamos a instalar lo que es el nuevo chicote cable chicote en el caso es esta si lo que es en esta sección este plástico que ves es la que va a ir en esa zona igual lo que es en el la pared del motor y vamos a quitar lo que es el anterior ahí en esa zona que se ve en ese orificio ahí va pasado primero vamos a pasar esa zona lo que va hacia el cluster al tablero al tablero de instrumentos y al final colocaremos lo que es el cable en el piñón pero bueno vamos a seguirle vamos a seguir bueno de mejor de preferencia vamos a poner luego en lo que es en el piñón del velocímetro y al final pues ya lo colocamos bien en lo que es en el tablero de instrumento o lo que es en el cluster más conocido pues bueno ahí como notas ya quité lo que es el chicote de este lado de hecho te va a costar un poquito de trabajo pasarlo en esta zona pero de eso pues te tienes que guiar lo que es de la parte de abajo para ir viendo dónde ir pasando en este en esta zona una vez que el chicote ya sea así ahora vamos a colocar lo que es el cluster o lo que es el tablero de instrumentos tienes que meter la mano lo que es en esta parte de arriba sin agarrar lo que es el chicote y ir colocando lo que es en el velocímetro si se te complica meter la mano puedes retirar lo que es esta parte plástica si solamente está metido a presión lo puedes retirar para que así puedas ver lo que es en la parte de atrás de esta en esta parte y colocar lo que es el chicote más fácil en caso de que se te complique meter la mano en por esta zona y yo pues pude que hacerlo de este lado ahora coloque antes de armarlo bien hay que probar realmente pues que nuestro velocímetro si funciona correctamente una vez que hayamos probado que si funciona pues ya empezamos a armarlo completamente así es que pues vamos a probarla vamos a probarla pues bueno amigos ya llegamos al final de este vídeo pues ya viste es que si funciona perfectamente lo que es la aguja del velocímetro se marca correctamente normal y ya viste bueno que ya rearme de nuevo lo que es mi tablero de instrumento o cluster como lo conozcas ya les puse sus respectivos tornillos igual los de este lado de que igual lo que es en el cluster les puse sus dos respectivos tornillos que traen si es la primera vez que ves uno de mis vídeos pues suscríbete comenta que tal te pareció deja tu like compártelo en tus redes sociales si aún no me sigues en redes sociales aquí van a estar apareciendo veis sígueme y nos vemos hasta la próxima